Con todo el alma, con todo el alma, te quiero con todo el alma Música Hay emociones viejas o nuevas, se confunden en mi pena Hay emociones viejas o nuevas, se confunden en mi pena Hay son tus faltas que me llevan a vivir esta condena Hay son tus faltas que me llevan a vivir esta condena Condena, condena, condena bajo tus faltas Condena, condena, condena bajo tus faltas Me quema, me quema el fuego de tus miradas Me quema, me quema el fuego de tus miradas Con todo el alma, con todo el alma, te quiero con todo el alma Con todo el alma, con todo el alma, te quiero con todo el alma Con todo el alma, con todo el alma, te quiero con todo el alma Música Con todo el alma, con todo el alma, te quiero con todo el alma Te quiero y pierdo la calma, por la furia de tu pasión Ay, enviagado con todo el alma, te quiero con todo el alma He caído en tu cama, seducción es tu premura He caído en tu cama, seducción es tu premura Aferrado con todo el alma, al calor de tu piel desnuda Aferrado con todo el alma, al calor de tu piel desnuda Con todo el alma, con todo el alma, te quiero con todo el alma Ay, prefiero morir que renunciarte, pues todo mi deseo mi vida es amarte Con todo el alma, con todo el alma, te quiero con todo el alma Con todo el alma, con todo el alma Te quiero con todo el alma